Hola, corazón. Oye, ya a estos niveles del reto y lo que hemos platicado, y si tú sigues mi canal, ya es válido decirte corazón, ¿no? Ya es válido darte cuenta que dentro de ti está todo. Fíjate que el día de hoy me hubiera encantado compartirte un testimonio real, verídico. Creo que algo fundamental del ser humano es que debe de haber coherencia en sí mismo. Y muchos podrán decir, ay Adriana, qué dulce hablas, o me encanta lo que compartes, o te sigo en tus redes sociales. Pero honestamente, creo que lo más importante es que lo que te digo, lo he vivido y lo he superado. Cuando yo decidí trabajar amor propio en mí, me cambió la vida. Y por eso quiero compartir y que cada vez seamos más personas que hagamos ese cambio en nuestras vidas. Y algo muy cierto, cuando cambias de vibración en relación al amor o en relación a cualquier vibración, lo que vimos en la maravillosa película de El Secreto, Atrévete a Soñar, y también cuando les expliqué las cuatro leyes. En fin, todo lo que hemos visto en esta secuencia de videos hace que lleguen a tu vida personas con una frecuencia muy, muy similar. Y conocí a alguien, soy una persona de poner apodos a las personas que quiero. Creo que lo heredé de mi papá. Mi papá tiene diez hermanos y todos tienen apodo. Y a esta persona que conocí, imagínate, uno de sus apodos es Cerebro. Y me identifiqué con él en qué sentido. Hace muchos años yo era más Cerebro que Corazón. Tenía muchísimos filtros. Inclusive, una vez platicando con él, le dije que me recordaba al personaje de Vector de la película Mi Llano Favorito. De toda esa seguridad que tenía, sus cámaras, su protección, su ataque. Y le dije, no inventes, me recuerdas muchísimo a él. Terminó la conversación y dije, tú eras así. Me daba mucho miedo. Algo muy importante y fundamental. Los que ya son mis pacientes y los que no, te lo digo. Y lo he compartido también en ciertos videos. Lo contrario al amor es el miedo. Y yo tenía mucho miedo a que conocieran esa parte de mí que yo consideraba que era muy vulnerable y que doblaba las manos muy fácilmente en ese estado. Y obviamente por toda la historia que había atrás de mí pues yo creía que era esa protección natural que el ser humano pues pone, ¿no? Pero cuando empecé a trabajar tanto amor propio en mí me di cuenta que es válido sacar el corazón. Es válido expresarte. Es válido decirle a alguien me gustas. Es válido decirle a alguien oye, que tengas un excelente día. Ayer me acordé de ti. O oye, soñé contigo. Me acordé contigo de esta canción. Y si te da miedo pues hazlo con miedo. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Que la otra persona te diga absolutamente nada. O que te diga gracias. O que quizás sea un wow. Yo también lo estoy sintiendo. No sé. El que no arriesga no gana. Honestamente yo no he tenido la oportunidad de vivir la experiencia de entrar en un paracaídas. pero en función al trabajo de amor propio creo que es una adrenalina impresionante cuando tú estás para dar y no para recibir las migajas del amor. Yo soy Adriana Reyes y ¿cómo se dice? ¡Comenzamos! Oye, como te lo decía en la breve introducción del video conocí a una persona y es tanto mi amor propio que contagia a esta persona. Un día me dijo oye, fíjate que voy a trabajar en mi amor propio y me dejaste pensando muchas cosas y quiero ser la mejor versión de mí. Fue así de ¡Wow! ¡Qué padre que que esto suceda! ¿No? ¡Qué padre que que sigas contagiando! Sean cada vez las más aquellas personas valientes en amarse desde su raíz. ¿No? Y pues sigue trabajando en él. ¿No? y creo que es un aspecto fundamental. Como te lo comentaron al inicio del video me hubiera encantado que esta persona estuviera aquí dando su testimonio pero hoy creo que nada es casualidad y me gustaría explicarte algo muy muy importante que por favor si no lo entiendes al inicio vuelve a ver el video toma tus anotaciones repítete lo que te tienes que repetir mentalmente pero por favor siente carajo ya siente carajo o sea quiero que entiendas que entre el cerebro y el corazón debe de haber un punto de equilibrio donde debes de sentir donde debes de vibrar donde debes de vivir intensamente y algo fundamental si quieres amor en tu vida en relación a pareja enfócate en ser la mejor versión de ti para las personas que me siguen en redes sociales compartí una imagen que decía ¿andarías con una persona como tú? y muchos me pusieron sí por supuesto soy lo mejor soy súper amoroso soy detallista soy única soy soy ojalá que todas esas personas que comentaron de verdad lo sean pero seamos sinceros tienes la pareja para lo que te alcanzó te lo voy a desglosar pero quiero que pongas una pausa en este momento y escuches esto que te voy a decir si te quejas del amor si no tienes pareja si tienes pareja pero no eres plenamente feliz tienes pareja para lo que te alcanzó ¿qué te quiero decir con esto? que entonces hay algo que tienes que trabajar en ti porque seamos por favor totalmente honestos sé honesto contigo mismo no te auto engañes ni te sabotees por favor en una pareja nadie es víctima de nadie quiero que sepas eso siempre somos cómplices como aquella frase que dice aceptamos el amor que creemos merecer así es hasta el día de hoy corazón tú has aceptado el amor que coincideras que te mereces en la mayoría de los casos es casi una regla que todos se sienten víctimas de las carencias y de los defectos del otro todos los días como terapeuta me enfrento a infidelidades traiciones mentiras crueldades etcétera etcétera y los escucho trabajamos ciertas fuentes pero después pregunto ¿por qué estás casado con esa persona y por y por qué sigues con alguien que defines como todo lo que acabas de describir? neurótico con poco cerebro manipulador cruel infiel traicionera mala persona mentirosa etcétera 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 señores señoras jóvenes corazones ¿están listos? ahora sí que flojitos y cooperando para lo que voy a decir la respuesta es es para lo que te alcanzó y porque tienes lo que crees que mereces si te hubiera alcanzado para algo más estarías con algo mejor con alguien muchísimo más 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 valioso pero ¿quién te correspondió? actualmente tu expareja hay una canción que me encanta que se llama la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar o te quedó grande la yegua y es que seamos honestos imagínate casarte con la versión emocional de una chancla ¿quién se va a animar a levantarla? ¿un zapato fino y distinguido? ¿la zapatilla dichosa de cenicienta que era de cristal y brillosa ¿tú crees que se iba a casar o iba a terminar con una chancla? obvio no entonces ¿quién? claro pues otra chancla igual o la canción de te quedó grande la yegua y a mí me quedó grande el jinete estás a ir por la mejor yegua o por la peor de acuerdo a tu vibración las chanclas siempre siempre vienen en pares ¿cómo se vería una persona calzando un pie con una chancla y en otro pie un zapato totalmente increíble un poco ridícula ¿no? pues lo mismo ocurre con la pareja resulta imposible ver a un cavernícola histérica misógeno interesada con una persona sana que se respeta a sí misma lo vimos en el ejemplo de la película 500 días con ella Summer sabía lo que quería Tom no al final nos dimos cuenta que no vibraron en la misma frecuencia quiero darte un super poder el día de hoy y es la autocrítica a lo que yo le daría más profundidad y sería autoconocimiento saber quién soy y conocerme fundamentalmente para reconocer tus propias carencias hasta el día de hoy te has sentido víctima de los defectos del otro en quien proyectas escúchalo bien en quien proyectas tu propia chancludes así es en lugar de utilizar tu energía tu autoconocimiento para mejorar es súper fácil y sencillo despotricar contra los defectos de la chancla que ven reflejada en el espejo de enfrente y que no es sino tu propia imagen si la chancla insiste en que merece caminar al lado de una exquisita zapatilla de cristal se va a llevar una gran desilusión porque su bajo perfil solo le alcanzará para otra chancla te voy a contar un breve cuento quiero que te lo imagines y te sientas parte del personaje hace mucho tiempo había una mujer guapa con sueños con ilusiones sabía lo que quería sabía que quería formar una familia tenía muchos sueños quería salir adelante tener un negocio propio tener hijos y tener una pareja para toda la vida y que pudiera darle ese amor que tanto se narraban en películas y en cuentos incondicional y efectivamente conoció a un chico pero ese chico no era lo suficientemente guapo y no quería formar una familia entonces siguió esta gran búsqueda porque efectivamente ella sabía más o menos lo que quería y conoce a otro chico este chico la apoya muchísimo emocionalmente mentalmente pero económicamente nunca fue lo que ella estaba buscando sobre todo por su plan o por su proyecto de querer ser mamá entonces obviamente no vibraron y de repente conoce a un último chico pero con este chico decide si formalizar decide si hacer una historia con esta persona pero porque en algún momento de su vida pensó que se le estaba agotando su tiempo para conseguir sus sueños y entonces se dedicó se enfocó se entregó tanto a la otra persona en todos los sentidos le planchaba le lavaba le hacía de comer estaba al pendiente de lo que necesitaba lo apoyaba en todo momento durante su día dedicaba muchísimo tiempo para poderle dar pláticas motivacionales y que emprendiera el vuelo ella veía en él unas alas para poder volar y eso y eso que ella se olvidaba de sus propias alas y se olvidara de sus propios sueños y de esa seguridad que tenía en su interior acostumbró tanto a la otra persona a que ella era la que le resolvía las cosas a la que ella era la que le facilitaba las cosas que llegó el momento en que eso se quebró se descuidó se dejó a un lado y se le olvidó cuáles eran sus sueños obviamente esta pareja quebró pasó un tiempo y esta persona la mujer se encontró una maceta marchita y con sus cuidados logró que esta maceta empezara a florecer y entonces un día escuchó una voz interior que le dijo así como rescataste esa flor bajo tus cuidados te tienes que cuidar tú como antes lo hacías y puso manos a la obra y empezó a cuidarse a amarse a quererse a respetarse todos los días y empezó a cambiar muchísimo muchísimo a un aspecto que se volvió a encontrar a este chico con el cual había terminado obviamente ella lo reconoció pero pero él no y le dijo oye me gustas y me gustaría intentar algo contigo no sé quién seas pero me llamas mucho la atención porque eres muy bonita porque se ve qué es lo que quieres porque tú tomas tus decisiones de forma individual porque eres emprendedora y ella le dijo no me recuerdas y ahí es cuando se le hizo un poco su voz familiar y le dijo claro ya sé quién eres qué te hiciste qué pasó porque te ves increíble te ves radiante te ves hermosa y no me lo tomes personal pero cuando estuve contigo nunca te llegué a ver así qué pasó y ella le dijo te deseo lo mejor y porque me quiero no sería capaz de volver contigo emprende tu vuelo así como yo voy a seguir mi camino porque lo que aprendí a través de ti fue a encontrarme y cuidar de mí como una planta pese a una relación pese a los hijos pese al trabajo me tengo a mí y nunca estaré sola si yo no me cuido nadie lo hará por mí eso es lo que aprendí estando contigo y estoy agradecida gracias por mostrarme todos mis miedos todos mis vacíos y todos mis límites pero hoy quiero volar ¿qué tal? padrísima ¿no? creo que es algo que a todos nos debe de pasar que nosotros todos debemos de trabajar esa mujer entendió que era una mujer de alto nivel de alto valor cuando este hombre regresó no le alcanzaba para estar con una mujer como ella sabes en lugar de ir por la vida buscando a la persona ideal al hombre de tu vida a esa pareja que tanto añoras buscas y necesitas tienes que trabajar en ser la persona ideal o sea en tu autoestima en tu amor propio en regar esa macetita y florecer sin autoconocimiento no aprendemos nada de la experiencia según nosotros nos separamos porque la pareja no supo hacernos felices por la distancia por el tiempo por la familia etcétera etcétera por culpa de hablando justamente de canciones rata de dos patas te estoy hablando a ti te estoy hablando a ti no ya en serio pregúntate ¿qué tuviste que ver tú en el fracaso? en la pareja se forman los valores la salud emocional la infraestructura tu proyección con tu niño interior si tendrán una autoestima enorme o super limitada si crecerán resentidos desconfiados inseguros con envidia escépticos temerosos egoístas o tendrán una estructura llena de seguridad bondad generosidad con un sentido altruista y solidario una conciencia hacia el bienestar colectivo una perspectiva humanista con una gran vocación espiritual si la pareja es un desastre afectiva ya sabes para qué te alcanzó te imaginas la maravillosa herencia la espléndida formación que reciben los hijos que tienen el privilegio de presenciar cómo sus padres resuelven sus diferencias sin ponerse a la defensiva sin victimizarse sin culparse el uno al otro sin descalificarse mutuamente aceptando sus propios errores que son capaces de reconocer y aceptar sin que eso los altere la falla que les corresponde hay que construir una cultura de capacidad autocrítica para que a todos nos alcance para la pareja que queremos hasta aquí déjame aquí abajo en comentarios a ti para qué pareja te alcanzó y antes de irme recuerdas que al inicio te hablaba de el cerebro y el corazón cuando los tengas en un punto de equilibrio porque sí deben de llevarse bien porque sí deben de permitirse sentir pero en un punto de equilibrio vas a llegar a este nivel y pensarás así no te asustes si te digo que te amo no te incomodes si te digo que te amo te amo porque yo soy tú y tú eres yo te amo como aprendí a amarme a mí mismo no necesito verte puedo sentir tu energía en tus palabras en tus letras no necesito una imagen de tu rostro para colocar ese amor que nace dentro de mí no necesito que estés conmigo para amarte para acompañarte para sentir no necesito que tú me ames como te amo a ti para mí es suficiente saber que existes y que estás en la búsqueda del amor porque si buscas estás un paso adelante de quienes no están buscando y si estás buscando ten por segura que encontrarás celebra tu existencia como la más maravillosa creación en la tierra el amor no es una relación es un estado de conciencia busca a una pareja desde la conciencia la próxima vez que te diga que te amo no te asustes acéptalo de manera cálida en tu corazón y camina con la certeza de que un día comprenderás desde tu experiencia esto que te digo hoy entonces empezarás a hacer la magia del amor por ti misma por ti mismo sembrando amor en el alma de aquellos que empiezan su búsqueda conclusión con todo cariño en este reto amate tú después ya conociéndote dentro de ese amor pon un punto de equilibrio en tu cerebro y en tu corazón y realiza acciones sin esperar tanto del otro porque tendrás tanto amor en ti de sobra que vibrarás con una persona que también se dé ese mismo amor y de sobra un gusto coincidir gracias